David huye de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 21. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, No tengo pan común a la mano. Solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Aimelec, ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, La espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás de Lefot. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, Ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, ¿Y dio Saúl a sus mil y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, He aquí, veis que este hombre es demente, ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa?